Ya me acompañan Darmi y Santiago aquí para comentarnos un poquitito. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal Susana? Un gusto estar acá contigo. Bueno, coméntenos un poquitito. ¿Cambia Gramo? En realidad no cambia, no pierde la esencia, pero va a tener un agregado este año. Sí, así es. En realidad no cambia. Lo que pasa es que hicimos una alianza increíble. Hace tres años nacía en Santiago de Chile un festival que se llama El FIS, por sus siglas, el Festival Internacional de Innovación Social. El año pasado este mismo festival llega a ocho ciudades de Latinoamérica, ya no más solamente en Chile. Y es un festival que busca poner en un mismo escenario los rockstars de la nueva economía, le dicen ellos, y a los rockstars artistas. ¿Cómo hacemos para, desde la pregunta, nosotros aquí desde COA también, aquí en Paraguay, tenemos la misma pregunta. ¿Cómo hacemos para que en Paraguay existan más emprendedores? ¿Cómo hacemos para plantearnos nuevos modelos de desarrollo como país? Y no solamente seguir dependiendo de la maquila, del telemarketing, de la soja o de la ganadería. Y empezar a entrarnos en otras industrias desde el emprendimiento. Estas mismas preguntas se están haciendo todos los países de Latinoamérica. Y a partir de esa necesidad de poner de moda el emprendimiento, de que esté bueno emprender, nacen estos festivales. El FIS nace en Santiago de esta manera, buscando ponerle en el mismo escenario a los artistas y a los emprendedores. A la cultura, al arte, al teatro, al emprendimiento, a la música, a la innovación social. Qué linda. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en estos festivales hace dos años y el año pasado también. Y dijimos, esto tiene que llegar a Paraguay. Y con Gramo, la plataforma de conversaciones, nosotros de alguna manera ya estamos tratando de inspirar a la acción a las personas. Desde esta plataforma, visibilizando a los emprendedores que tenemos aquí en Paraguay, a los casos éxitos, a los nuevos modelos de éxito que van mucho más allá de lo económico solamente. Entonces dijimos, ¿por qué? Ya que ya existe Gramo, acá nos hacemos una alianza y armamos una mezcla del Gramo con el FIS. Y bueno, así nace el Gramo FIS, que se va a hacer el 1 de abril aquí en el puerto de Asunción. Claro. ¿Cuántos años ya hace que se está realizando Gramo? Bueno, este es el quinto año de Gramo. También vale recalcar que Gramo no va a dejar de ser Gramo. Vamos a seguir teniendo los eventos todo el año. Es más, el año pasado ya tuvimos nuestras dos primeras ediciones internacionales. Se proyectan otras para este año, pero realmente damos un arranque de año poderosísimo a este 2017 con Gramo y con el Gramo FIS, que se viene en el puerto de Asunción el sábado que viene, el 1 de abril. Mira, espectacular. Pero inicia ya el miércoles, Dani, ¿es así? Es así, es una semana de actividades. Tenemos el miércoles 29, arrancamos con una edición especial de Gramo, que se va a llamar Paraguay 2030, que va a hacer énfasis en el Plan Nacional de Desarrollo, que mira el 2030, la de nuestro país, que fue co-creado con personas del sector privado, organizaciones gubernamentales y, bueno, personas de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil también, teniendo en cuenta tres ejes súper importantes que deben ser tenidos en cuenta para que, bueno, nuestro Paraguay pueda ser un Paraguay competitivo para el 2030. Y va a ser súper interesante esa edición de Gramo. Las entradas están disponibles, no tienen costo para esa edición. Y las pueden, bueno, conseguir inscribiéndose al link que estamos compartiendo en nuestras redes sociales de Gramo. Así que lo pueden buscar en la fanpage. Y, bueno, al día siguiente se da el evento de Idear Soluciones, porque cabe recalcar que el Gramo FIS forma parte de las actividades de la Asamblea de Gobernadores del BID. ¡Ah, mira! Entonces, el jueves arranca la Asamblea con Idear Soluciones, este evento que tiene un poco el objetivo de poner a las mentes más creativas y brillantes de Latinoamérica, con el objetivo de conversar acerca del rol de la mujer en el emprendimiento y en el desarrollo de América Latina. Bueno, y luego el viernes vamos a tener una previa un poco de lo que va a ser el sábado, pero en toda la ciudad estamos trabajando en eventos paralelos, en universidades, en espacios de trabajo compartido, en organizaciones que están creando estos mini eventos de Gramo FIS para conversar acerca de lo que dijo Santi, ¿verdad? De innovación social, de arte, de cultura, de lo que pueda unirnos para charlar un poco en torno a esto. Y ya el gran cierre, la fiesta enorme que se viene el sábado 1 de abril es en el puerto de Asunción a partir de las 2 de la tarde hasta la medianoche. Ah, mira, ¿saben qué siempre me gustó de Gramo? Que si bien es un conversatorio en donde uno se va a aprender experiencias, se va a aprender nuevas vivencias y también aumentar la capacidad por todo el aprendizaje que se da, lo que da gusto, como se diría coloquialmente, es que se hace en un ambiente distendido. Que no es que vos te vas a estudiar todo así recto, todo cuadrado, todo duro, sino que te vas a aprender en un ambiente donde dialogas, hablas, y que ahora se le suma a este festival, que me parece fantástico. Y quiero recalcar también que, bueno, además de lo que mencionas sobre ese ambiente distendido que nos permite aprender y disfrutar e inspirarnos al mismo tiempo, esta edición, este cierre en el puerto, pero es una bomba, o sea, no te explico. Te vas a disfrutar e inspirarte con charlas, vamos a tener expositores nacionales e internacionales, a 13 bandas nacionales, y vas a tener un puerto abierto que vuelve a reactivar después de años de no haber hecho ninguna actividad. Tenemos a un guarará especial para esta edición. Ah, mira. Vamos a tener a una expo sustentable para celebrar un poco todo el mes de la cultura sustentable, que es el mes de abril. Vamos a tener a la Feria de Ciencias Teyauca para los chicos que se quieran ir, también un taller de programación para niñas de Girls Code. Vamos a tener a Amcha con sus barras para divertirnos. Y realmente es una conjunción y es una unión de todos los, bueno, más de 30 organizaciones, Santi acá que también estuvo trabajando muy en conjunto con ellos, de esta celebración del ritmo social, de todo lo que estamos trabajando en el sector social para inspirar un poco a las personas. Entonces, es un ambiente mucho más distendido todavía, y para toda la familia, ¿verdad? Claro. Lo que tiene bueno, grabamos en el teatro del Banco Central, es que ahí una persona de traje se siente cómoda, y una persona con short que llegó en bici también se siente cómoda. También, también. Y acá va a ser así, más todavía, pero va a ser un sábado mucho más distendido, y con la invitación de llevarle a los hijos, a los sobrinos, a los nietos, a los abuelos, y poder conversar todos juntos sobre el ritmo social que está pasando en Paraguay. Bueno, ¿imaginaron en el inicio que así, famoso cuando te dicen, hace tu plan de negocio, te dicen a cinco años y a diez años? ¿Imaginaron que a cinco años tantas empresas y organizaciones iban a sumar? Yo creo que soñamos grandes de un principio, pero a lo largo del camino nos llevamos lindas sorpresas también, Susana. O sea, es muy emocionante ver cómo Gramo creció. Nosotros desde un principio, bueno, nos decían, bueno, ¿y cómo es lo que van a hacer para juntar tanto paraguayos que cuenten cosas lindas? Allá en el 2012, cuando de repente creían que no íbamos a encontrar suficientes historias para contar, y bueno, hoy ya fueron más de 300 expositores los que pasaron por la plataforma. Bueno, pasa al revés, ¿verdad? Es difícil dejar solamente 10 personas o menos. Ya hay muchos disertantes ahora. Qué lindo, ¿no? Me parece espectacular. ¿Algún disertante destacado? Bueno, va a estar Cachiporros, ¿verdad?, entre los grupos de música. Va a estar Pedro Tarac, él es el fundador de un movimiento que se llama Sistema V, es un movimiento global por la nueva economía, se está promoviendo un nuevo tipo de empresas. Va a estar Pura Geisol, también Paico. Va a estar Pachi Tamer, que es un fotógrafo publicista y un trabajador social que hoy vive en Texas. Él es argentino, pero tiene una historia súper inspiradora en los proyectos que está haciendo. Va a estar Villa Gran Bolaños. Va a estar un chileno que se llama Leonardo Maldonado. Él se dedica a trabajar en hacer que existan ecosistemas de emprendimiento en Latinoamérica. Es súper interesante lo que él va a proponer. Va a estar la Orquesta Reciclados de H2O. Va a estar Luis Alberto Moreno, que es el presidente del Banco de Tierra Americano de Desarrollo. Van a estar los chicos de Po Paraguay, los que imprimen hipótesis en 3D, contando su historia. Va a estar Juan Cancio Barreto, Nico Vera, Anita Chace. Va a estar Roque Santa Cruz, también compartiendo escenario con otras personas. Va a estar Quitapena. Va a estar Sofía Rojas, que es la líder de la organización Camsat del Bañado Takumbú. Va a estar Bohemia Urbana. Va a estar también Jero Booman, el conocido ciclista hoy, que dice que va a ayudar a que se construya la costanera más larga de Latinoamérica. Va a estar Graciela Martínez, que es una señora súper inspiradora e increíble, que escribe y trabaja con todo el aspecto culinario de Paraguay. Ah, sí, la conozco, que dice ya libros y demás. Algunos le dicen que cuando recita es como la Eminem en guaraní. Una capa. La Eminem buenísima, espectacular. Vamos a tener un show de Up Obo, van a estar Bianca Suárez y Palmira Mereles, que ellas son dos chicas de la escuela Maracayú de la Fundación Paraguaya, que tiene una historia también increíble. Va a estar Vicky Cobas y bueno, vamos a cerrar el evento con la fiesta de Radio Bolivia, que empieza eso de las once y medio a doce de la noche. Qué lindo, me parece muy lindo esta actividad y mira, mil felicidades a ustedes por seguir así con el mismo espíritu desde el inicio, con esto que por supuesto es muy productivo para todos nosotros en cuanto a capacitación se refiere, ¿verdad? Excelente, felicitaciones chicos. Bueno, muchísimas gracias. Un último punto que queremos recalcar es que bueno, regalamos las primeras tres mil entradas que ya se acabaron. Hasta el lunes 20 estuvieron a disposición, pero a partir del 21 las entradas para esta fiesta están a la venta en la red UTS, les animamos a todos que vayan y las compren porque realmente van a encontrar miles de actividades para toda la familia en el evento. Los chicos menores de doce años no pagan entrada y no hace falta que se registren solamente en la entrada con la cédula de identidad. Y bueno, Santi, si querés agregar algo más. Son 35 mil guaraníes y más de 7 horas de inspiración, de innovación, de emprendimiento y de música. Así que realmente creemos que vale la pena esta inversión, vale la pena irte con toda la familia. Te queremos invitar a vivir un poco de esto que nosotros que estamos en este ámbito vivimos todos los días, que es increíble y queremos que más gente pueda hacerlo. Así mismo, y vamos a estar presente por supuesto con Venus Media, tu radio, la que querés ver, la que querés escuchar. Muchísimas gracias chicos y vamos a estar sí o sí. Gracias a ustedes. Vengiria, tu radio.